amigos buenos días buenas tardes buenas noches aquí tengo mi equipo 360 360 slim le voy a poner esta unidad que se llama bueno marca sandisk es un ss de 1000 gigas vamos a verificar el almacenamiento que tengo para que ustedes vean confirmemos que pues el almacenamiento que tiene es pequeño el original de 250 gigas y vamos a ponerle el de 1000 gigas a ver qué tal en almacenamiento como pueden ver está leyendo el dispositivo se los muestra encendido para que vean todo el proceso pues desde un inicio verdad ahí está bueno como pueden ver acá dice que tiene bueno sólo aparece lo libre bueno dice que tiene un disco duro interno tiene 2.9 gigas libre y esa es y aquí tiene este otro unidad de memoria de 839 megas libres eso significa una cosa amigos vamos a apagarlo eso significa que el debo 360 es de las versiones que venían sin disco duro sino que sólo venían con una unidad flash de 4 gigas entonces alguien pues le agregó a alguien le agregó un disco duro como este un disco original o sea que al quitarle este disco de 250 él queda con una unidad siempre de 4 gigas de flash verdad entonces ahora que lo que vamos a hacer en este hueco vamos a insertar nosotros nuestro ssd de 1000 gigas para hacerlo vamos a fijarnos bien como es que viene colocado y veo que viene de este modo entonces sería así de este modo para con la etiqueta hacia arriba con la etiqueta del nombre entonces vamos a voy a voy a ayudarme con esta pequeña es un estilo de tijera tijera de cirugía para ayudarme a colocarlo para porque los dedos los dedos de uno de mi caso son todos son torpes y entonces no alcanzó bien vamos a ver hasta que sienta ahí ahí siento que ha calzado bien si se siente bien como ven ya quedó calzado verdad ya está ahora el proceso siguiente para hacer todo este procedimiento necesito algunas cosas como un lápiz y un pedazo de papel porque tengo que anotar un código que el sistema pues me lo va a dar ahí para poder formatear si yo no tengo estas unidades o el papel y el lápiz o no anoto ese código no voy a poder pues darle formato a la unidad vamos a esperar a ver si entra sin problema la verdad es que no estoy seguro si ahí entró ahora vamos a vamos a irnos al área de configuración sistema a ver si reconoce el almacenamiento en primer lugar y ahí está amigo la unidad flash aquí está la unidad flash que tiene 839 gigas y la unidad que está sin formatear que es la que le acabamos de poner para formatearla no podemos hacerlo directamente si yo me voy a formatear formatear me va a decir que dice que va a quitar todo el contenido pero aunque ponga así me va a pedir el número de serie de la consola o sea que no es a la carrera así que voy a buscar el número de serie donde está el número de serie está en configuración de consola y ahora me voy a ir aquí donde dice más abajo al final donde dice información del sistema y aquí me da el número de serie el número de serie esta consola por ejemplo es el 13 19 y 99 31 0408 quiero que deben tener claro ustedes que cada consola tiene un número diferente o sea que el de su consola tiene que ser no es igual a este diferente para que no copie este mismo no le sirve es diferente ahora sí me voy a formatear donde dice sí y ahora sí voy a introducir este número de serie pues que me da la misma consola sería 13 19 vamos a ver si todo sale bien 13 19 99 31 0408 0408 presionó estar y bueno esperamos que haga el formato y vamos a verificar que se formate bien bueno si esa barra llega al final la verdad es que cuando ya está en este punto cuando ya reconoce la unidad amigo ya es difícil que nos rechace la unidad ya está todo bien y como pueden ver dice que tiene 889 gigas libres amigo le acabamos de poner el ahorita ahorita a un equipo 360 slim una unidad sólida de almacenamiento o ssd de 1 tera la verdad es que eso es lo que reconoce en unos vídeos que he mostrado cómo hacerlo a los fat me han dicho bueno pero no vale la pena pues y no porque una unidad una unidad ssd pues vale más de 150 dólares o sea prácticamente lo mismo que vale la consola o un poco más y eso es cierto amigos la verdad es que es hacer esto no es una gran ganancia los xbox 360 al final no sirve mucho que le pongamos una unidad súper rápida si al final el sistema tampoco tiene tanta velocidad para procesar esa imagen o ese contenido en alta velocidad verdad entonces con un disco o con una unidad mecánica de 1 tera no tiene que ser un ssd es suficiente para nuestra consola o sea que pero si ya tienen un dinerillo ahí que no hayan que gastarlo y quiere un ssd pues perfecto en qué va a beneficiar no al final sirve en algo si sirve en algo a la hora de iniciar la consola inicia igual como si fuese un mecánico pero ahora que vamos a cargar los juegos siempre y cuando los juegos los tengamos en el ssd va a cargar un poco más rápido sea el menú de carga el inicio empezar nuestra batalla nuestra aventura se va a cargar un poco más rápido el inicio pero al final al gamer eso no es tan importante el tiempo de carga inicial porque de que no es tan importante esperar 30 segundos para que cargue un juego si al final vamos a jugar 3 horas sin levantarnos de la silla verdad los 30 segundos no importan mucho pero bueno lo que quiero decir con esto amigo es que el ssd tampoco no es una solución que yo sugiero que la hagan es una opción muy costosa y prácticamente innecesaria pero yo lo hago porque hay muchos que me preguntan que si se puede o no se puede si si se puede y ya lo vimos pero hay un requisito importantísimo que debe cumplir una consola para que eso sea posible y es que la consola tiene que tener un chip instalado uno hay varias hay dos cosas una número uno si tiene un chip instalado o rgh va a agarrar cualquier unidad de almacenamiento todo es que le quepa aquí estas unidades de 2.5 pulgadas le van a alcanzar toditas no importa la marca la capacidad le he puesto hasta de 4 teras yo hasta de 4 le he puesto ahí no se se agarra más no lo sé entonces le he puesto de 20 gigas imagina de 20 gigas y de 4000 gigas y las agarra sin problema entonces sin importar la marca siempre y cuando tenga chip si no tiene chip y es una consola con su configuración con su sistema original de microsoft entonces necesita usted ver la lista en la descripción del vídeo en la parte de abajo le voy a dejar una lista de las unidades compatibles por si usted quiere pues cambiarle almacenamiento o ponerle uno a su xbox 360 puede haber si la unidad que quiere comprar esté en la lista es más se puede fijar en lo que esté en la lista y así hacer la búsqueda si quiere comprar en amazon o ebay o alguien más que se lo venda amigos yo espero está este pequeño vídeo sea de utilidad sea de ayuda para usted espero sus comentarios sus sugerencias los aportes en la descripción siempre son bienvenidos por los miembros de la comunidad saludo y gracias